Estamos desarrollando tanto desde ATE como desde la CTA Autónoma que estamos desarrollando un plan de lucha general para generar condiciones para un nuevo paro nacional porque evidentemente lo que están haciendo el presidente Macri y los gobernadores y gobernadoras que se dicen opositores pero después hacen exactamente lo mismo es aplastar la vida de los argentinos el INDEC reconoce que lo mínimo que necesita una familia para no vivir debajo del nivel de la pobreza son 23.000 pesos y acá los salarios en la provincia están por debajo de eso y en los municipios están más cerca del nivel de la indigencia y a veces por debajo de los 10.000 pesos que se necesitan para no vivir y no padecer hambre acá en Catamarca estamos por debajo de esa situación entonces la gobernadora Corpachi no puede hacer una apariencia de paritaria con un gremio cómplice y alcahuete del gobierno Nupesene es cómplice de Macri en el gobierno nacional y acá en la provincia y en todas las provincias hace lo mismo pero lo hace en contra de los trabajadores la gobernadora Corpachi debe escuchar lo que dicen los trabajadores estatales de Catamarca, de la provincia y de los municipios porque no puede ser que las mineras saquen el país se lleven la riqueza y no paguen un impuesto como corresponde para que lo que saquean de la provincia por lo menos una parte de eso sirva para el desarrollo y el progreso de los que habitan Catamarca de las trabajadoras y trabajadores entonces acá hay que hacer una profunda reforma impositiva para los que más tienen paguen y no sigan explotando a nuestro pueblo con salarios miserables desde ATE y desde la CTA decimos con claridad vamos por el paro nacional y va a estar precedido por paros activos en todas las provincias lo que hicimos hoy acá es solamente un adelanto de otras medidas de fuerza que se van a repetir en Catamarca si la gobernadora Corpachi no reabre las paritarias y escucha lo que dicen los trabajadores de esta provincia de la CTA